Para verduras deliciosas y nutritivas, que todos debemos aprender a comer. Ahora nos cansamos plantando, pero luego ya verán qué delicia. ¡Ay, ay, Pancha! Tú dirás lo que quieras, pero a mí no me gustan las verduras. Comer verduras es muy nutritivo, Dali. Vamos a jugar. Comer, comer, hay que saber comer. Comer muy bien, hay que comer muy bien. Yo soy, me llamo Boli, soy muy con meloncilla. Yo le entro a las fritangas y a las papas de bolsita. Betún y chocolates, yo sí los apetezco. Las verduras y frutas, yo las aborrezco. ¡Tú las aborreces! Yo soy, me llamo Kitty, no quiero cero. Esa chatarra yo no pruebo, ni como yo en exceso. Me gustan las verduras, pues tienen vitaminas, que te hacen resistente, para que no te enfermes. Quien tiene sobrepeso, aunque parezca sano, no está muy bien nutrido, se haya mal alimentado. Por eso mis papás me dan verduras. ¡Uy! Y buena variedad de frutas frescas. Hoy comeré verduras y muchas ensaladas, con frutas tan jugosas estoy bien alimentada. La carne sola nutre, se faltan las verduras y frutas muy jugosas que el cuerpo tanto ocupa. Hoy comeré verduras y muchas ensaladas, con frutas tan jugosas estoy bien alimentada. La carne sola nutre, se faltan las verduras y frutas muy jugosas que el cuerpo tanto ocupa. Obesa, obesa ¡No! Obesa, obesa ¡No! Exceso y sobrepeso ya no hay que permitir Nutrida y sana ¡Sí! Nutrida y sana ¡Sí! Con verduras y frutas muy sana crecerá Comer, comer, hay que saber comer Comer, comer Comer muy bien, hay que comer muy bien Yo soy, me llamo Kitty, no quiero ser obesa Chatarra yo no pruebo, ni como yo en exceso Me gustan las verduras, pues tienen vitaminas Que te hacen resistente, para que no te enfermes Y tienes sobrepeso, aunque parezca sano No está muy bien nutrido, se haya mal alimentado Por eso mis papás me dan verduras Uy, y buena variedad de frutas frescas Hoy comeré verduras y muchas ensaladas Con frutas tan jugosas estoy bien alimentada La carne sola nutre, le faltan las verduras Y frutas muy jugosas que el cuerpo tanto ocupa Hoy comeré verduras y muchas ensaladas Con frutas tan jugosas estoy bien alimentada La carne sola nutre, le faltan las verduras Y frutas muy jugosas que el cuerpo tanto ocupa Saber comer Tu dieta necesita verduras y más frutas Saber comer La dieta que te engorda la debes evitar Comer verduras y frutas, pues ya no crecerás ¡Ahhh! 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 Bolí está muy triste y deprimida Pues no le queda el vestido que su mamá le mandó hacer Para la fiesta de cumpleaños de Learcy Una forma de saber si estamos bien Es medirnos Pero no solo medir nuestra cintura Medir también lo que comemos Eso es muy importante La tal Bolí no irá a tu fiesta de cumpleaños Está tan desconsolada por estar gorda la pobrecita Ma tú Learcy la debes ayudare Es tu misión como amiga Creo que debes regalarle un gran bote de helado de vainilla Y además convencerla que está en tu fiesta Oye Chefirela, ¿tú crees que el helado de vainilla la ayudará? ¡Mamá mía! Mira, ella está gorda porque... Pues... Porque, porque así le tocó estar Y con el helado, ¡oh! Sin él, ella seguirá gorda, gorda Pero tú, eres su amiga y debes ayudarla Ve, anda, anda Dale el heladito, el heladito Hola Bolí Mira lo que te traje Un litro de helado de vainilla A ti te gusta mucho, ¿no? Sí Pero mi nutrióloga dice que no debo comerlo Y en caso de comerlo, solo debe de ser una bola, no más Pues, ¿sabes? Tu nutrióloga no sabe nada de nada, ¿eh? El helado es muy bueno Mi nutrióloga, que sí sabe, me lo recomendó, ¿eh? Pero, Lear, sí, es mucho Y además, eso hará que mi cintura mida más y aumente de peso ¿Pero quién te dijo eso? ¡Qué mentira tan grande, eh! Mira, ¿acaso yo estoy gorda? Mírame, mírame bien ¿Estoy gorda? ¿Verdad que no? Y yo sí lo como Mira, mmm... Está delicioso, ¿eh? Ah, pues, tienes razón Yo no te veo gorda Mmm... Me voy a comer todo este rico helado ¡Momento! ¡No! ¡No lo pruebes! No sabes lo que estás a punto de comer Soy tu conciencia Recuerda que no todos los helados son nutritivos Los helados cremosos Tienen grasa de leche O de origen vegetal Para que se vean y sepan mejor Pero también llevan azúcar Para darle sabor Y que no se endurezcan Y también hay otros que contienen Químicos Que no pueden ser bien absorbidos Ni metabolizados Por el cuerpo humano Ten cuidado Es mejor tomar Nieve Y helados de frutas Hechos con agua Y no con leche O cremas Mejor aún Si en vez de un helado Te comes fruta natural ¿Entendiste? Bien, bien Me voy Boli Rami y yo No queremos que comas de más Todo tiene un límite Mídete al comer No comas de más Mide tu cintura Y pésate seguido Para que sepas Cuánto subes o bajas Hola tía Vitalicia ¡Gracias! ¡Gracias!